La verdad concreta del programa de la Alameda Bien Común Ya estamos en Niña con Gustavo Vera que es legislador y titular de la Fundación ¿Cómo te va Gustavo? ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estás? Buen día Buen día, ¿qué tenés para contarnos? La semana, qué pasó y lo que viene Bueno, a ver, en primer lugar prender las alertas por la situación de Brasil y cómo puede impactar tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista económico lo que está ocurriendo allá desde el punto de vista económico cómo va a pegar de alguna manera este conflicto en la balanza comercial va a haber una retracción en lo que tiene que ver con calzados con testiles, con juguetes, con autos Todavía más de lo que yo venía haciendo Mucho más de lo que venía haciendo y bueno, hay que ver de alguna manera hasta dónde llega la caída y qué impacto tiene y después por otra parte hay una caída de la bolsa de San Pablo, hay una caída real y el temor de alguna manera en Brasil de que mucho capital golondrina pueda emprender viaje y que tenga algún efecto contagio en la Argentina lo cual tendría consecuencias realmente muy profundas porque tenés que pensar que acá tenés 900.000 millones de pesos timbiando la Alevac muchos de los cuales son capital golondrina totalmente desregulados con total libertad para tomarse el paro cuando quieran con lo cual el panorama es inquietante y desde el punto de vista institucional el tema corrupción obviamente esto que está apareciendo ahora respecto a Temer pero que también salpica a otros diputados otros senadores respecto a los sobornos coimas por parte de empresas y que el caso Obedrech puede golpear directamente también en la clase política argentina así que son dos temas realmente que hoy han en esta semana han sido los principales mañana a las 6 de la tarde hay una charla de debate en la Alameda donde va a estar Roberto Feletti el secretario de Hacienda de La Matanza Guillermo Moreno el ex secretario de Comercio y quien les habla bueno, analizando un poco el panorama socioeconómico tanto argentino como a nivel de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad inevitablemente estos temas van a estar incorporados después el segundo elemento que confirma lo que ya veníamos denunciando y es el seguimiento y espionaje por parte de la CIDE a nuestra organización ni a mi persona en particular que ya lo había adelantado Carlos Pagni en una editorial se ha confirmado fehacientemente la semana pasada cuando Elisa Carrió denuncia que un sujeto de Pilar confiesa ante el jugador Rafeca que le pagaron dinero para imputarla por enriquecimiento ilícito y que a partir de que esa causa se cae la levanta otro un tal doctor Valdés que es el mismo doctor Valdés que nos denuncia a nosotros en diciembre en una causa que está en la Reservini de Cubría por tráfico de influencias donde los imputados seríamos Casanelo, Rafeca y yo y el que se presenta como creyente es Etiuso con lo cual O sea, el denunciante es empleado le paga Etiuso está claro Exactamente con lo cual está detrás de esto Etiuso claramente nosotros a partir de esto vamos a accionar judicialmente pero bueno esto demuestra de alguna manera la obscenidad con la que se está moviendo digamos el aparato de inteligencia Bueno y el tercer elemento que hoy hemos sacado un comunicado con Pablo Moyano Guillermo Moreno y un montón de compañías más es un repudio a la campaña ya grosera digamos y sistémica que hace tres semanas consecutivas viene llevando adelante sus editoriales el señor Berbisky tratando de vincularlo a Bergoglio nuevamente otra vez Sopa a cierta complicidad con la dictadura y volviendo a desempolvar el caso de Giorgio y Hallig cuando el propio Hallig ha desmentido a nivel mundial que Bergoglio lo haya entregado que haya sido Hallig y Giorgio quiero recordar eran sacerdotes jesuitas que fueron secuestrados en el Vasco Flores durante la dictadura y según Berbisky quien los hubiera entregado habría sido Bergoglio algo que luego la historia demostró como falso no solamente no los entregó sino que además hizo innumerables gestiones para tratar de que no fueran asesinados y Hallig que dice claramente en marzo del 2013 que Bergoglio no tuvo nada que ver de alguna manera con el secuestro de ellos y que se desmiente de alguna manera esta campaña que el señor Berbisky repite digamos en cada ocasión en que Bergoglio puede jugar un rol importante en vísperas del conclave del 2005 donde podía ser una de las alternativas papables ahí empezó esa campaña luego volvió a recrudecer en vísperas del conclave del 2013 y ahora que Francisco está jugando un rol clave a nivel mundial e incluso en la Argentina no es casualidad que este sujeto este sujeto vinculado a la fundación Ford al Foreign Office de vinculaciones más que familiares con la familia Ferberman Natalia y Andrés Ferberman Andrés Ferberman es el operador histórico de la embascada británica del cual es pariente del señor Berbisky una persona que ya sabemos y que lo hemos denunciado porque Bayer ya lo había anticipado hace más de 20 años que durante la época de la dictadura lejos de estar exiliado o perseguido trabajó para la aeronáutica trabajó para el Comodoro Huidaldez escribió el libro El Poder Aéreo de los Argentinos algo que está demostrado no solamente lo que denunció Bayer sino después inclusive en otro libro donde volvieron a reflotar esas pruebas por parte de Claudio Levina con lo cual la verdad que estamos en presencia de un sujeto oscuro que responde a intereses británicos que tuvo un pasado de complicidad con la dictadura y que trata de sembrar confusión en el campo nacional y popular respecto al rol de Francisco que hoy es la única voz importante a nivel mundial que se alza contra los poderosos denunciando capitalismo salvaje denunciando los efectos que está provocando en la naturaleza el cambio climático y la devastación del medio ambiente denunciando la cultura del descarte y la nueva forma de esclavitud llamando a nida a los pueblos periféricos alrededor de la lucha por sociedades inclusivas llamando a los movimientos sociales y a los sindicatos a luchar por tierra techo y trabajo como piso de dignidad la verdad que que una persona que en este momento juega un rol tan importante para la unidad de los pueblos contra el imperio y contra el capitalismo salvaje sea denostada todas las semanas por un señor que goza del derecho de poder escribir en la tapa de un diario vaya a saber por qué negocio y bueno merece obviamente nuestro repudio y alertar dentro del campo nacional que el señor Barbies que es un señor de fuerte vinculación con los británicos que no lo quieren ni un poquito y también de fuerte vinculación con la dictadura algo que está probado incluso con documentos que son accesibles a cualquier agente de internet Gustavo saliendo un poco del tema internacional el tema de Barbies con lo local con la ciudad de Buenos Aires las elecciones que están próximas a sucederse cómo viene la situación electoral cómo ves dónde va a jugar bien común qué podés comentar nosotros estamos trabajando por la máxima unidad de acción de todos aquellos que concebimos una sociedad en la cual tiene que haber un mercado interno en la cual tiene que haber inclusión en la cual se tiene que priorizar el trabajo como esencia de la dignidad de las personas y en este contexto estamos tratando de articular con todas las fracciones que se reivindican del peronismo el Frente para la Victoria y también de la Centro Izquierda estamos trabajando esa unidad hemos tenido contactos con varias de las agrupaciones hemos participado en varios actos y eventos pero bueno vamos a ver cómo decanta esta situación por el momento no ha habido rechazos si hay deseos e intenciones de todas estas agrupaciones de confluir en un frente común así que lo que hay que buscar es la manera más democrática de que este frente se pueda desarrollar que podría ser por ejemplo o una lista consensuada o paso con sistema don proporcional directo y sin piso para todas las agrupaciones de manera tal de que nadie se sienta discriminado y todo el mundo se sienta contenido perfecto Gustavo no sé si querés agregar algún otro tema el martes bueno ya hiciste la invitación para la charla en la Alameda que va a ser 6 de la tarde sobre situación económica y social no sé si quedó algún tema por tratar no 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 básicamente esto esta semana ya creo que bastante información pero bueno mañana pensamos que va a ser un acto importante y después siguen un montón de actividades más tienen que seguir en la página de la Alameda cada 2 o 3 días estamos en alguna charla en algún barrio de la ciudad tratando de construir este frente único ahí en breve sale después de vos viene Agustín Dattelis y Roberto Feletti así que ya rápidamente estamos pasando con ellos a comentar cómo viene la situación económica nacional y en la provincia de Buenos Aires ah bueno programón y vamos a tener datos bien precisos del impacto de Brasil en la Argentina muy buenas así que bueno por eso ya te dejamos tan rápido bueno muy bien que tengamos el programa buenos días hasta luego Gustavo Vera acaba de dar su opinión su editorial sobre la situación política económica a nivel regional a nivel nacional y local en la ciudad de Buenos Aires después de un breve tema vamos con Agustín Dattelis el economista para hablar de lo que está pasando que está pasando con Agustín Dattelis de Buenos Aires que está pasando en la ciudad de Buenos Aires Gracias.